Hola amigos bienvenidos a Gamer Rome señores tu canal de juegos en esta ocasión pueden ver que vamos a jugar este juego que se llama Ocean Horse es un juego pagado pero tenemos un capítulo gratis y que vamos a ver de qué se trata exactamente este juego algo si leí en la descripción no lo he jugado de que vas a salir a la mar y te toca luchar contra recopilar monedas y luchar contra monstruos de diferentes tamaños y tienes que salir a bueno aquí tengo una partida guardada bueno si básicamente encontrarte todas las cosas como esa, allá estaba el tesoro tengo que ir hacia allá las gráficas son excelentes por cierto bueno con este luchito un cual salto muy bien gráficas excelentes las veo llega como una especie de rama para golpear creo que a sus enemigos este viejito golpealo ah no has dormido bien chico todavía tienes esas pesadillas tu padre solía visitar mucho esta isla durante sus viajes cuando era joven o sea significa que he llegado a una nueva isla ni yo lo sabía este que paso se quebró la pata o que paso como salta como carajo salta 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 bueno creo que no se puede saltar este es un punto de control de la era de Arcadia si te ocurre algo malo aparecerás aquí encontrarás puntos de control por todo el mundo acuerda de activarlo siempre que vas junto no te preocupes que progreso y todo lo que hayas recogido se guarden en este momento ah ya listo entonces ya está guardado el poco progreso que llevo corre muchachito de porra ahí está el primer enemigo a la vista vamos a leer que dice lanza objeto mientras lleves objeto mantén pulsado el botón de acción y apunta con los controles de movimiento suelta para lanzarlo aquí hay un objeto vamos a ver oye que hiciste no era para ahí muy bien toma payaso una gema hay otro donde hay un pinche objeto no encuentro ninguno toma 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 oye tiene vida escupe que es que escupete escupe dale dale un palazo muy bien hay un tesoro por aquí vamos a cogerlo no llevo todavía se me manda o llevo una vida menos no me había dado cuenta Ocean Horse muy bien aquí le voy a lanzar esto no veo a nadie aquí lanzarlo bueno vamos por aquí a la caverna hay bastantes objetos que lanzar no veo a nadie vamos a ver que dice las monedas y los trozos de corazón y otros objetos se esconden por todo el mundo oye estos perros si hacen boya bueno amigos y esto como se supone que lo habrán no abre ni a palazos vamos a romper la puerta se rompe primero el brazo y no se rompe la puerta mucho peso voy cargando hasta el momento vemos el juego se parece también me recuerda un poco al juego de computadoras para pc que se llama algo así es el esquema de este juego como esta este oye un gusano gigante bien hecho tomas por meterte conmigo un gusano feo oye no le de empujar el objeto como para el botón para aplastar el botón hay que empujar el objeto como lo empujo ah ya listo se me paso la mano muy bien barigo vamos desbloqueando no hay nada para correr mas primer cofre del tesoro señores he encontrado una llave una llave normal no se que quiere decir con llave normal bueno yo creo que ya toca salir porque ah no si hay otro caminito por aca vamos a ver que hay hay algo nuevo novedoso por aca ah no hay nada dos vidas menos llevo una me resto el gusano y otra me resto el caracolito asi que vamos a regresar hemos ganado una llave normal creo que ha de servir para algo y bueno señores hasta aqui vamos viendo este juego Ocean Horde no le veo todavia lo dificil pero si esta interesante toma caracolito me he vuelto un experto en matar estos caracolitos vamos toma palazo esa es otra manera no hay como como salte ese es el el pinche absurdo que no se que hacer aqui bueno señores bueno señores que paso? hechizo vagabundo? ah bueno sale de aqui ay azurte que se termina listo no hay hemos llegado a las cuevas un gusano un gusano un gusano matalo 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 que te mata toma pinche gusano ya ya y aqui como salto ah ya a subir bueno señores como pueden ver Ocean Horde hasta el momento no he ido en ningun barco no he hecho absolutamente nada como me lo imaginaba me imaginaba que era algo asi como un mundo de piratas o alguna vaina como esa pero sin embargo no veo nada del otro mundo desliza el dedo para moverte asi loco dejate de pavadas no puedo golpear los árboles para que? para ganar las ramas que sera? ah nada como que puedo subir por aqui me parece ay no puedo ni subir como se salta? creo que no hay esa alternativa de salutar recoge una vasija con el botón de acción eso ya lo se asi se recoge y se le tira a lo que aparezca que baña de germin bueno que dice germin? oye he regresado totalmente oye ya leí esto hace media hora a decir verdad que no he podido avanzar oye ya leí esto hace media hora hay dos vidas hay dos vidas si bien he recuperado la vida toma ahora te vas a enterar quien soy yo dale toma aprende de tus padres no puedes no puedes andar hecho el baboso por allí oye cada vez se disminuye esto de andar en el agua que será vida que fume a ver como miércoles llego aca? esa es mi pregunta ahi hay un pocito hay un pocito pudieron darse cuenta y ahora se abrió la puerta por mucho tiempo poco tiempo no lo se bueno pasamos avanzamos el primer capítulo de este juego creo que es gratis pero el resto te lo cobra y bueno eso se debe a que está muy bien elaborado podemos ver que este es el botón para reiniciar devuelve mágicamente todos los objetos a sus posiciones originales y puedes volver a empezar a resolver los rafes a veces desde cero no gracias no 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 quiero desde cero puedo recoger toda clase de cosas muy bien ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Ajá te lo dije te dije te dije que ibas a morir si seguías molestándome bueno no puedo llegar no sé sinceramente no sé cómo muere 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 algo está ah ese es el tesoro pero no sé cómo puedo recoger toda clase de cosas acá hay un botón algo extraño ya algo nada verdad creo que debo coger algún objeto y ponerlo allí en ese lugar ¿no? ¿será que rocas no puedo coger? acá hay una vasila vamos a coger pero me hacen caminar lejos para eso ¿por qué no la pusieron más cerca? pero bueno ya vamos a ver ¿será que la puedo poner o la lanza? ay bruto la lanzaste otro murciélago otro murciélago payaso una vida menos los murciélagos si molestan ¿por qué no se van a molestar a su abuela? a su abuelita murciélaga y bueno y bueno ¿yo qué puedo hacer? y bueno ¿yo qué puedo hacer? toda clase de cosas vamos a ver ¿puedo recoger piedras? no lo sé como siempre me sale eliminar datos si no se sale te dije que no te me acercaras bueno este hay que buscar la alternativa para resolver este problema acá hay otro botón yo creo que aquí Y aquí están todos los tesoros Bueno señores Este es Ocean Horse Y así múltiples niveles más que puedes jugar Y hacer señores Así que hasta la próxima Si te gustó el juego descargalo Lo dejaré aquí en la descripción Dale like, suscríbete Disculpa el video tal vez un poco aburrido Pero sin embargo es un juegazo Te lo recomiendo con buenos gráficos De manera de juego fake Hasta la próxima